Hola muy buenas compañeros y bienvenidos un día más a CosladaFone. Hoy os presento este emocionante enfrentamiento entre dos gigantes tecnológicos, el Samsung S23 Ultra y el iPhone 15. Ambos dispositivos han generado grandes expectativas y hoy los analizaremos en detalle para ver cuál es la mejor opción de los dos. Es cierto que podríais pensar que el S23 Ultra parte de una mayor ventaja, ya que su oponente debería de ser el iPhone 15 Pro. Pero esto no es cierto del todo, ya que podríamos considerar que un rival digno del iPhone 15 Pro debería ser el próximo Samsung S24 Ultra, que esperamos para el próximo 2024, ya que la gama S23 salió hace ya casi un año. Entonces sí es cierto que el S23 Ultra es un modelo superior, pero el iPhone 15 es un modelo que ha salido recientemente hace pocos meses. Comencemos por el diseño. El Samsung S23 Ultra presenta un cuerpo elegante de aluminio y cristal, con bordes curvos y una pantalla impresionante. Por otro lado, el iPhone 15 destaca con su clásico diseño minimalista y con sus nuevos materiales de titanio. El Samsung S23 Ultra, con su cuerpo de aluminio y cristal, deslumbra desde el primer vistazo. Los bordes curvos no solo brindan una apariencia elegante, sino que también mejoran la experiencia táctil. Este dispositivo no solo es una herramienta tecnológica, sino una obra de arte moderna. Por otro lado, el iPhone 15 sigue manteniendo esa misma esencia minimalista que ha caracterizado a la marca de la manzana. Sin embargo, ha añadido un nuevo material. El nuevo iPhone 15 está compuesto con un material de titanio, haciéndolo mucho más resistente y mucho más ligero en la mano. La simetría y la atención de los detalles son elementos clave en el diseño del iPhone 15. El S23 Ultra dispone de una elegante disposición de cámaras. En la parte trasera, en la parte inferior, dispone del S-Pen, el cual viene incorporado dentro del teléfono y se carga automáticamente. El iPhone 15 ha cambiado su grosor respecto a sus antecesores, así como una pequeña ondulación en los bordes. Es obvio recalcar que el S23 Ultra es un teléfono mucho más grande y pesado que el iPhone 15. El S23 Ultra presenta una pantalla de 6,8 pulgadas, comparadas con las 6,1 pulgadas del iPhone 15. Ambos dispositivos presentan los botones de subir y bajar volumen en los laterales del teléfono, así como el botón de apagado. Ambos dispositivos presentan carga rápida tipo C. Esta es una nueva incorporación de Apple que ha añadido en sus nuevos dispositivos de iPhone 15. Pasemos al apartado de pantalla. En el caso del S23 Ultra, tenemos una Dynamic AMOLED de 6,8 pulgadas, que ofrece una resolución 4K, que redefine la claridad y la nitidez. Los colores son vivos y saturados, brindando una experiencia visual inmersiva. Además, la tasa de refresco de 120 Hz garantiza una transición suave entre pantallas y un desplazamiento fluido en aplicaciones y en sitios web. En el caso del iPhone 15, presenta su famosa pantalla Super Retina XDR, con una resolución extraordinaria y colores fieles. La pantalla del iPhone 15 es conocida por su precisión y calidad de imagen. La tecnología ProMotion ajusta dinámicamente la tasa de refresco hasta 120 Hz, adaptándose a la tarea en curso para ahorrar energía cuando es necesario y brindar una experiencia táctil más receptiva. El iPhone 15 también dispone de la Isla Dinámica. La Isla Dinámica se ha convertido en uno de los aspectos más característicos de los iPhone 14 y los iPhone 15. Es básicamente la muesca creada para la cámara frontal, que ahora se encuentra dentro de dos orificios diferentes. Ambos dispositivos cuentan con tecnologías avanzadas, pero la elección podría depender de tus preferencias personales. Si valoras una pantalla vibrante con alta resolución y una tasa de refresco elevada, como la del Samsung S23 Ultra, o prefieres la precisión de color y la adaptabilidad inteligente de la pantalla del iPhone 15. Ahora vamos a pasar al capó de estos dos titanes tecnológicos, el rendimiento, tanto del Samsung S23 Ultra como del iPhone 15. Tanto el Samsung S23 Ultra como el iPhone 15 se jactan de una potencia sin igual. Pero, ¿cuál de ellos se lleva la corona en este combate de procesadores? Comencemos por el Samsung S23 Ultra, que incorpora el último procesador Exynos, el Snapdragon 8 Generación 2. Este chip no solo es potente, sino que también está optimizado para ofrecer un rendimiento eficiente en términos de consumo de energía. Abrir aplicaciones, realizar múltiples tareas, y ejecutar juegos exigentes son tareas que este dispositivo realiza con bastante fluidez. Por otro lado, el iPhone 15 cuenta con el célebre chip A16 Bionic. Conocido por su velocidad y eficiencia, la integración del hardware y software en los dispositivos de Apple ha sido siempre una de sus fortalezas, ofreciendo una experiencia de usuario cohesiva y un rendimiento excepcional en cualquier tarea. Respecto a la RAM, el Samsung S23 Ultra se presenta con una generosa cantidad de RAM, ofreciendo hasta 12 GB de RAM o incluso más, dependiendo de la configuración. Esto se traduce a una capacidad de multitarea excepcional, permitiendo la apertura y el cambio rápido entre aplicaciones sin comprometer la fluidez del sistema. Respecto al iPhone 15, presenta 6 GB de RAM. Aunque puede ser la mitad del S23 Ultra, sabemos que el sistema operativo de iPhone está adaptado para sacar el máximo partido a esas 6 GB de RAM. Ha demostrado históricamente un rendimiento excepcional gracias a la integración eficiente entre hardware y software. La optimización de iOS, junto con el potente chip A16 Bionic, ha permitido un rendimiento suave, incluso con cantidades de RAM aparentemente menores en comparación con algunos competidores. Ambos dispositivos prometen un rendimiento de vanguardia, pero la elección puede depender de tus necesidades específicas. Si valores la versatilidad del procesador Exynos del Samsung S23 Ultra o la sinfonía perfecta entre hardware y software proporcionada por el chip A15 Bionic del iPhone 15. Pasemos ahora al mundo de la captura visual, donde la calidad de la cámara se convierte en un elemento crucial para muchos usuarios. Tanto el Samsung S23 Ultra como el iPhone 15 han llevado la fotografía móvil a nuevos niveles. ¿Cuál de ellos destacará como el rey de las cámaras? Comencemos con el Samsung S23 Ultra, que presenta un sistema de cámaras cuádruple de alta gama, desde la lente principal de alta resolución hasta capacidades de zoom periscópico y un sensor de gran angular. Este dispositivo busca ofrecer versatilidad y calidad en cada toma. La tecnología de píxeles grandes y la apertura variable permiten capturar detalles en condiciones de poca luz. Este modelo incluye una cámara selfie de 12 megapíxeles, una cámara ultra ancha de 12 megapíxeles, una teleobjetivo de 10 megapíxeles con zoom óptico de x10 y una segunda cámara telefoto de 10 megapíxeles para zoom óptico de x3 y una espectacular cámara gran angular de increíbles 200 megapíxeles. Mientras tanto, el iPhone 15 confía en su sistema de cámaras duales mejoradas. La inteligencia artificial y el procesamiento de imagen avanzado trabajan juntos para ofrecer fotos impresionantes, la calidad de la fotografía nocturna y la capacidad de grabar en formatos como Pro Raw, resaltan la dedicación de Apple a la excelencia visual. El iPhone 15 presenta una cámara principal de 48 megapíxeles y una gran angular de 12 megapíxeles. Ambos dispositivos son unas bestias tecnológicas, pero para mí tengo un claro ganador. Tanto como el rendimiento y la cámara, el S23 Ultra se lleva mi veredicto final. Es obvio que es un dispositivo, un modelo bastante más avanzado que el iPhone 15. El iPhone 15 también es un teléfono absurdamente potente que te ofrece cualquier característica que le pidas y creo que con un teléfono como el iPhone 15 más más que de sobra. Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Como sabéis, tenéis el link para comprar estos móviles al mejor precio abajo en la descripción y hasta la próxima.